En el vídeo de hoy subiremos a Melody a rango 30. Sin duda el reto más difícil que me he propuesto, porque sí, nos costó muchísimo. Recuerda dejar tu like y decirme por comentarios qué te parece Melody. Porque aquí te dejo la recopilación de todas las partidas que hicimos hasta llegar a rango 30. ¡Vamos a ello! Buah, de verdad, esto es un sufrimiento, pero constante, ¿eh? Me voy a quedar calvo a los 7 días después de... cuando suba Melody. Me voy a turquilla ya, ¿eh? Del tirón. Voy a tirar un poquito esto. Nos metemos por aquí. Vale, bien. Ay, no le di, no le di, no le di. Vale, pero tengo ulti ya, chicos. Tengo por lo menos ulti. 954 copas, ¿eh? Cada vez menos copas. Va, 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 va. Nos está costando mucho. Llevamos dos días ya. Vale, 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 vale. Madre mía, con lo bien que me lo dejan para fallar ahora, ¿eh? Como bien que me lo dejan para fallar ahora, chicos. Chicos, o sea, me han hecho el paseíto, hermano. Me han hecho el paseíto, pero nivel extremo. Vale. Está muy bien si ataca un poquito la Jackie. ¡Guau! No, no, paro. No lo paro. Cuidado, izquierda, izquierda, izquierda. Vale. ¡Dios! Izquierda, ya está. Que se quede, que se quede ahí, que se quede ahí. Que se quede ahí, chicos. Lo tenemos. Menos mal. Otra partida más. Una partida más, que es una partida menos, chicos. Dios, 965, racha de 8. Hay que seguir. Vamos muy bien. Por favor, racha de 8. Go, 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 go. Vale, otra Melody por aquí, ¿eh? Melody Macy Gray. Gray por la cara, tío. Gray no la hemos visto aún. Vale, vamos bien. Uy, 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 uy. Qué buena. Uy, qué buena. Que se me ha gustado mucho, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Fuck. No puedo hacer lo mismo. No me voy a poner a su altura porque es que la voy a liar. ¡Oh, me ha dado con la ulti! ¡Era gol ya! Me ha dado con la ulti, tío, la Macy. Era para trickshot ya. Lo tenía para trickshot, tío. La Macy está aquí, ¿verdad? Sí. Qué buena. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué bien, qué bien esta! ¡Qué bien esta! ¡Qué bien esta! ¡Tú! Esta está muy bien. Esta está muy bien. Esta está muy bien, chicos. Esta partida metió buenos trickshots. Todo jugó inteligente contra otra Macy, ¿eh? Y no tenía... No era mal matchup. No era mal matchup. El Grey sí que era un poco raro, pero la Macy, ostras, cuidado, ¿eh? Seguimos concentrados. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Ay, que estoy solo! ¡Ay, que estoy solo! ¡Ay, que estoy solo! La mami, la mami, la mami, la mami. Es un Chester. Es un Chester, chicos. Es un Chester y metemos gol. ¡Es un Chester y metemos gol! ¡Es un Chester y metemos gol! No se la puedo pasar, ¿no? Es que... Bueno. ¿Vale? En vestido. Bien, 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 bien. Tiramos ahí. ¡Ay, qué pena! Si me la pasas... Alá, aquí me revienta. No pasa nada, no pasa nada. Me revientan, pero ha metido buceo por ahí. Cuidado, viene Luis. Vienen todos a tope ahora, ¿eh? Madre mía lo que se nos viene encima, tú. Viene la horda. Esto parece el plantas contra zombies, tú. ¡Ah! No puede... ¡Oh! ¡Vaya mago! ¡Vaya mago que está hecho el Willow! No sé quién tenemos. Tenemos aquí a un rico. ¡Oh! ¡La madre! ¡Dios! ¡Qué justa! ¡Qué close! ¡987! Son dos partidas, ¿verdad? ¡Oh, oh! Espera. No te voy a poner a esta partida porque la perdemos y tenemos ahí una racha un poco mala. Así que pasamos estas y vamos directamente a las que sí conseguimos ganar. La idea que he tenido de pillar rápido la ulti no era mala. Pero es que ya para meternos, simplemente para pararlo al principio, ¿sabes? ¿Vale? ¿Sí, no? ¿Estamos solos? No, no estamos solos. Tenemos aquí a toda la crew. ¡A toda la crew! Vale, buena. Bien, 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 bien. Ganamos tiempo. Perfecto. Bien, ahí está. No voy a ir como loco. Melody chileamos. Están aguantando ahí, ¿eh? No quieren tirar para adelante. Vale. ¡Qué buena! Me cuelo, me cuelo, me cuelo. No te puedo llegar a creer. Menos mal. Digo, no te puedo llegar a creer. Menos mal, menos mal. He sido rápido también con el escudo. Va, 973. Estamos puestos ahora, estamos puestos, estamos puestos, chavales. 3 masters otra vez. Una piper. Madre mía, el Cordelius me revienta, ¿eh, chicos? El Cordelius va a ir a fula por mí y me va a reventar. Pero bueno, a ver si por lo que sea no pone el foco en mí. Sería muy amable por su parte. Vale, tira gadget, ¿ok? Bueno, yo conecto. Vale. Tírame otro gadget, qué buena. ¡No te puedo llegar a creer cómo soy tan desgraciado! ¡Cómo soy tan desgraciado! ¡Cómo soy tan desgraciado! ¡Cómo soy tan desgraciado! Perdón, ¿eh? ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No era para nada. ¡No! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Mira esto, caca. Ah, no, esta no. Era la otra, era la otra. ¡Un clásico! Eh, vaya gold. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Vale. O que va a zonear mucho. Va a saltar César también de la izquierda a la derecha. Y el Spike, que a lo mejor va por la derecha. No tengo ni idea. Aquí me pilla mucho, tío. No le puedo dar ninguna, ¿eh? Tiene mucho rango. Tiene mucho rango, go. ¡Ais! A ver esta Willow. Sí puede hacer algo. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! La paramos. Y tiramos para arriba. Y tiramos para arriba. ¡Qué buena! ¡Qué bien! Digo, me está esperando 100%. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Aunque sea fácil de ver o sea difícil. Me da igual, pero está vista. Uf, esto puede ser gol, ¿eh? Sí, porque Willow no creo que pueda pararlo. No, no lo para, no lo para. Por lo menos ha gasto hipercarga el Dynamite. Era trickshot, era trickshot. Pero es que quería hacerlo por el otro lado, chicos. Era trickshot. Era trickshot, era trickshot. Era trickshot, era trickshot. 968, chavales. Estamos a dos. Pero se puede. Se puede, se puede, se puede. No me tengo que calentar, tío. Pero es que veo, o sea, hay oportunidades que sí veo, ¿sabes? Otras que a lo mejor son un poco Happy Flower, sí. Pero aquí, por ejemplo... Bueno, aquí no es plan de tirar. Solo queda el Cordelius. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¿Por qué no haces racha, Héctor, bruja? Porque perdemos y ganamos, porque es complicado también. Ah, vale, dices de hacer, ostras. Sí, puede ser buena idea, ¿eh? Puede ser buena idea, sí. Vale. Pero esto creo que es gol, ya. Esto creo que es gol. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, Wick, tío! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien jugado por su parte, eh! 984. Otra más. Sería 900... 990. O 991, porque tenemos racha. Si puse 991, sería dos partidas, ¿eh? Vale, nos golpeamos. ¡Qué buena! Bien. No puedo ahí ya defender. ¡No! Me he venido arriba, me he venido arriba. Perdón, perdón, perdón. Me he calentado. ¡Qué bien lo juegan! Me siento mal, de verdad. Me siento mal. Porque obviamente no tengo el nivel del rango 30. Pero siempre está guapo subirlo al final del rango 30, tío. Y me siento mal por ellos. Pero, guau. Estamos ya a nada. De verdad. No ha quedado nada de vida esta, ¿eh? ¿Gol? ¿Te imaginas? Que acaba de hacer EWIC, tío. No tengo ni idea, pero tiene hipercarga. Metió gol. Es Jesucristo. La Willow también la está jugando genial, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver si defiendo yo esto, ¿eh? Vale, bien. Vale, bueno, bueno, bueno. Pero te metes conmigo. Ya por lo menos pierdes tiempo. Vale, bien. ¡No! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Hemos tenido suerte, tío. No sé qué le ha pasado a la Jackie, pero le ha pasado algo raro. Le ha pasado algo raro. La va a dejar ahí. 41 segundos. Vale, EWIC. Entendí la referencia. ¿Vale? No llegas. No llegas ni de coña. Perfecto. Cuidado que viene aquí el colega. No pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Sí pasa. Que se queda nada de vida. Eso es lo que pasa. Pero no creo que vaya a meter, ¿verdad? Nada, dudo muchísimo de que lo consiga. De hecho, voy a tirar por aquí ulti para ir un poquito más rápido. Voy a tirar otra vez ulti y voy a tirar esto por arriba. 14 segundos. Puede que no haya sido la mejor jugada de la historia, ¿eh? Puede que no. No creo, ¿verdad? Me rayaría, me rayaría, me rayaría, me rayaría. Me rayaría, me rayaría, me rayaría, me rayaría. Me rayaría, me rayaría, me rayaría. Aunque más rayado tiene que estar ese cordelio es de fallar esa. Más rayado tiene que estar ese cordelio es de fallar esa. Perdón. 991. Ah, es racha. Claro. Estamos a una, ¿no? Siete. No nos dan nueve, ¿verdad? Ahora no nos dan nueve, chicos. Ganamos una y volvemos. Va, 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 chavales. Ostras, un Surge, una Charlie. Venga, vale. Parezco en el centro tal cual, ¿eh, chicos? Madre mía, Yasin. No le doy ni una. Yasin se llamaba mi peluquero antes, tío. Estoy nervioso, chicos. Estoy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, tío. Estoy muy nervioso, pero tengo que jugarla bien. Mente fría, por favor. Mente fría, Héctor. Vale, deja a Widow el balón ahí para que lo coja yo. Y a ver qué hacemos. Porque obviamente va a tirar por aquí cosas. Se la paso aquí al colega. Pero me vengo por arriba. Madre mía. Me conecta la última, el último perdigón. Ay, 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 ay. Que viene, que viene, que viene, que viene. No, chicos. Qué mal la estoy jugando, ¿eh? La estoy jugando fatal, chicos. Estoy muy nervioso. Estoy haciendo cosas que no tengo que hacer. No sé cuántas le quedan a... ¿Cuántas arañas? Pero muy pocas le tiene que quedar ya. ¿Vale? Aguantamos. Una melodía más. Me tengo que curar, ¿eh, chicos? 30 segundos. ¡Oys! 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 ¡No! Vale, pero se queda a muy poquito surge. Vale, 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 vale. 30 segundos. Chicos, aquí es donde vengo yo. Tengo que actuar. Campo abierto. La pillo, la pillo, la pillo, la pillo. Nos vamos. Campo abierto. Va, 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 va. Que no se nos líe, ¿eh? Que no se me vaya la olla. ¡Go! ¡Qué buena hipercarga! No. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay. tío. Ostras, esto es increíble, de verdad, ¿eh? Es que casi la fallo encima. Tengo ahora mismo... Estoy temblando, casi estoy. Estoy temblando, tío. Carreada, carreada. No tengo el nivel, ya lo sabéis. No hace falta que lo digamos siete veces. No tengo el nivel, pero ya por lo menos la dejamos en mil copas. Puedo añadirte en la principal. Ahora le preguntan por ahí. Voy a mirar yo mientras tanto lasificaciones, brawlers. ¿Cuántas copas? Nos quedamos top 32 de España. Top 32. Si del mundo, ni de coña. Del mundo... Bueno, se han venido aquí arriba. Es que yo, claro, no pude jugar el primer mapa, tío. ¡Madre mía! Bueno, pues chicos, GG's. Tenemos ya a Angelo, tenemos a Larry, tenemos a Melody, a Rango 30. Muchas gracias, felicidades y week. Enhorabuena. Gracias por aguantarme, la verdad. Yo marcho por aquí, chavales. Yo me voy ya, yo me voy ya. ¡Qué locura, GG's!